Y creo que estamos igual en tiempo para todos ustedes. 30 segundos. Me preocupa mucho la frase del consejero Borges también igual porque habla de virar la otra mejilla, se declara pastor y no es acciones cristianas cuando ha atacado a mi familia y a mi persona con mentiras que él sabe que son mentiras. Es vecino mío, tiene que mirar a mi cara, a la señora mía en la cara cuando mandaron propaganda muy sucia.